Una de las que maría sigue brillando Se está parando, pero sigue brillando Cerca del planeta rojo para parpadeando Mi vieja estrella está dormida Mi vida que tranquila está, me enamora Cada día mucho más, cada día más Profundamente, infinitamente te estoy queriendo Mi estrella mira, está durmiendo Una de las que maría sigue brillando Se está parando, pero sigue brillando Afuera el planeta rojo para parpadeando Mi vieja estrella está dormida Soña con los angelitos, soña conmigo Por todo el tiempo que nos quedan juntos Mi vida que tranquila está, me enamora Cada día mucho más, cada día más Cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo Mi estrella mira, mi estrella mira, está durmiendo No quiero cantar No quiero cantar, papá No quiero cantar Por eso es que es una estrella Por eso es que es una estrella porque sigue brillando Afuera el planeta rojo para parpadeando Si bien la estrella está dormida Una de las que maría sigue brillando Se está parando, pero sigue brillando Se está parando, pero sigue brillando